bueno por fin después de muchos inconvenientes buenas noches al por fin gameplay diría el compañero de sugeridísimo añoradísimo y fastidioso digo buen juego que es fifa 17 saludos al compa saludos para el compañero no le conteste analista los costales no le contesté en el otro gameplay porque como no está grabando desde el otro desde el software sino un software directamente la tarjeta no podía ver comentarios o sea la pantalla completa entonces baila no puede ver sus comentarios en vivo pero sí compadre es un juego de pc y con las altas especificaciones así que podrá imaginarse listo la latencia está un asco y que vamos a jugar y que vamos a jugar un hombre que vamos a jugar jugamos chelsea y contra que jugamos chelsea contra manchester united otra vez a ver qué más muchachos como leído bien si aquí ha jugado además de fifa porque por lo que he visto sólo se la pasa jugando fifa adu si ahí está si si no es que se demora a le salió otoño valencia no juguemos con esta alineación listo si lo que pasa es que no pensamos hay que otra vez que la costalada que yo no sé que viene y gol listo que no con el real nosotros sólo me ganó una vez y por eso se llamamos pausa costal entonces yo no me imagino que será goleada a soy listo ya sé cómo lo estoy le puse en latino el comentario en latino ahora sí con el no yo he jugado el matador con es el de ispien 2 eduardo palomón alrededor de este a ver cómo nos va así lo merece no tocaba jugar con el partido muy interesante lleva toda queda todavía aquí a marica le ganaron arsena al asqueroso huevo 2-0 si la arsenal no serviste para nada bueno este planteamiento un modelo que inicial al cante como la vida real pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera iban a bits que ya se fue con lazo que se marca la falta penalti que hay que hay que hay falta de donde falta de sopa para tomarlo en cuenta como uno de los mejores definidores del fútbol nada a qué hora si yo he jugado todo menos pero él ha demostrado que solo allá delante me escucha ya que entrenar cuándo ya le bajé pero con la pelota en los pies pero qué hermano estamos hablando de Ibrahimovic no yo no he entrenado no y cuándo yo le he dicho yo le he dicho así entrené por eso yo le he dicho así entrené yo por qué tengo que decir algo que no es sino que ay hijo de puta nada menos parecía la realidad uy no dieron en el chiringuito comentarios de los de los hinchados ingleses yo no los he visto tan putos listo ay marica asqueroso pues es cante cante sin marica es todo menos pasador vamos ay pero qué y sex y por qué es que está tan abajo ahí está patecumbia ay listo nada todo eso para nada todo eso para nada ay mire la primera amarilla del partido señor casemiro ya sé que ya se queda la casemiro se escapa usted de élite pero en videojuego no más marica lleva la pelota zona de peligro esto se va se va se va se va se fue se fue uy vamos cante el traslado marica que se hace listo bueno amarilla bien hecho pero baja claro roja sin balón a cante que coche que grosería ah no eso sí eso sí es real comprito a mí no me meten esa señor tiro de esquina ay mire se pase no da nada se van acercando vino una oportunidad vamos John vamos John John nada John Terry John Terry papa pero ay se va Pepe Terry también y qué fue eso esa pelota la que llegan como es que se pronuncia ese huevón no sé que saben como es que se pronuncia ya sé que es el 22 el de qué marquitaria marquitaria buen centro el área ay fabregas y que pase también buen trabajo colectivo para el real real compritas si real compritas a mí me da igual nada bueno yo estoy esperando la bolsada suya ay que arregla tan inundas las suyas pero es que son históricas David De Gea con el Zlatan femenino madre mía yo me cojo a las gringas ay marica y canté que porque esta pelincia artificial es tan grosería que ni el jugador me quiso correr huevón dele dele quites tivo es tivo huevón que más esperaba aunque también suena tivo para el real tiberio courtois ay tiberio no nos corre eso ole slayer si 3 de mayo no gol desdota mi marica se involucinó que bien bro que envidia yo no mentira envidia no porque vienen en julio les voy a dar si algo en julio en julio si claro pero es que no es igual aunque yo he quedado aterrado marica aquí la gente no es mal público como yo pensaba huevón o sea el único concierto que ay marica el único concierto no pero no pero aquí la gente es que aquí los ancianos que que pegaste tan gays es más es más ustedes ya los han visto 30 veces pues no es igual a que gente que no lo han visto la primera vez pero no yo quedé aterrado pero aquí yo quedé aterrado del nivel marica o sea la gente ay mire otra amarilla pero aquí la gente si que es violenta para eso huevón ay mire eso marica fuera de lugar golico de madre nada perro vamos william ay es que se le pegó inmundo marica a jugar al fútbol con la mano puede meter la pelota para que se le pegó y la grabó y la grabó muy inteligente ay marica quien fue a toño valencia hijo de y jazarte echando frío como siempre nada nada quizá por acá encuentre la oportunidad ahhh ivanovich final del primer tiempo la bolsada está en veremos ya ahí ya lo tengo los mensajes es que lo 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 tengo ahí que era ni ahí traigo bolsada 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 en este emocionante stanford bridge les queda la pelota en la mitad de la cancha listo en medio campo hay que empezar a jugar no pues se me ha defendido bien entra el jugador y quizá tenga una nada que buena esa jajajaja amarilla árbitro y juez nada y tiros son horribles pero hueceros mary hoy son las 8 y cabía me toca jugar callado prácticamente son las 9 porque tengo que madrugar nada pues ya no tiene nada puta regalas o regalas o regalas o si ya me empezó a desconcentrar y que más ya juguemos juguemos porque ya no ya juguemos juguemos que no puedo jugar en paz aquí puede haber una oportunidad ese maricano juega a fútbol en su puta bien en videojuego hermano ahora está jugando diablo marica que está diablo es lo único que juega si es fábregas de aquel más 30 minutos le quedan al partido se van acercando bien en la oportunidad clara ay marica me pasó no peor yo que se despide tan horrendo igual que el afro horrendo en algún momento se equivocará y acercará entre los 3 palos ¿por qué la pierden tan fácil? listo se lo dije muy jodido al principio si está multiplayer si está multiplayer ah pues la historia no ah no la historia de multiplayer no tiene pero si se puede jugar multiplayer vamos a seguir listo si ya el balón está suelto vamos de repente arriba vamos a pasarla listo se fue que golazo de Eden y no puedo gritar porque Fercho está jodiendo que golazo parce mire ese golazo no puedo porque Fernando está no durmiendo descansando que estrés parce no toca está descansando y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelotas es que venga usted más temprano entonces porque si no nos jodemos y ahora yo ya estoy hablando duro yo estoy hablando duro Ivanovic nada ya le subió el micrófono ahí estoy yo se lo digo perfecto ay canté está embarrando la horita todas las que ha hecho ahí está se la devoró americana extrema espere que se me si cambio se me va a descargar que tengo un problema con la pila porque ahora está que se me descarga últimamente acá de rato no aquí ya tengo el cable debe ser la pila porque el cable si funciona con mi celular como así en serio compa 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 ay que paso con esto se trabo este juego ay que belleza que paso espere ya me escuchan si yo lo escucho espérese y ahora yo no puedo hacer ningún cambio yo bala listo corra costa y el árbitro que dice siga siga ay william compa me escucha ahora si yo lo escucho usted ay marica cante vamos cante eso es cante amigo ay eso listo listo sesk Diego costa listo como se ven pecho frío azar corre huy le dio horrendo nos cante cante es un sabor que va nada ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella ay que fue eso no marica falta eso pagamos que fue eso ay nada que ven hoy no se engoló sin usted marica asqueroso se engoló sin asqueros que pasa con la bolsada estoy esperando la media hora media hora que la llevo esperando y nada hay peligro está como una zona de la cancha donde puede hacer no hay hora y la llevo esperando y nada ay que fue eso uy que pedida tan horrendo pero horrendo es decir poco marica muy buena esa vámonos tarjeta amarilla por favor expulsado si expulsado ay le perdonó la expulsión hijo venga a ver eso era roja uy casemiro sesca uy no este hijo de madre ya quedó casemiro bien salvaje o sea tiene ley para pegar infeliz ay cantela perdió cantela oiga no este juego es tan inédito que hasta runy corre no 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 mire eso no defensa hijo de madre capitán que capitán que buena defensa de Cahill Cahill es un sabor bueno dele hombre palo le iba a salir de chochón infeliz chochón infeliz le iba a salir a palo de King Hill chochón infeliz se acabó la primera avisa cóngase al real cóngaselo un empate en la carrera por el título seguro no es lo que querían para buscar el femenino a ver riámonos a ver cómo juegan las viejas a ver tres puntos para usted no un punto todavía sigue contando bueno y ahora qué y ahora qué muchacho no sé sí listo entonces ahora démosle mujeres cómo sale acá es femenil alemania cuatro y media castellano sesgo chasqueros de estados unidos tiene cinco estrellas hágale no por eso inmundo yo pensé que brasil tenía cinco estrellas y no este traje negro está una la hostia alemania suecia y estados unidos asqueroso dele dale dale pues que que quiere jugar como brasil o que y si yo que que morgan va a jugar la final de champions league le ganó a carly loid si carly loid tiene 92 quedé mamando quedé mamando pero no está la arquera dura si no está la arquera la retiraron la retiraron por mañosa por eso eh si pues si no porque estuvo problemas yo no sé de que de violencia no había nacido ah si por lo que se acuerda que insultó a las insultó a las suecas cuando perdieron en el mundial que eran unas mañosas una si y por eso ya la expulsaron de la selección eso no fue que se retiró yo creo que fue si asqueroso que sea asqueroso eso fue inédito esta vieja marica lo que tiene buena jugadora lo tiene de bocona era una de las mejores del mundo pero por eso yo creo que esa fue si no estoy mal la que le pegó al marido weón si en serio weón que matan paena pues marica con esa pinta de maricón que tenía como no le iba a pegar la mujer hasta yo la pruebo yo pensé que le cascaba al indio al indio no era la mujer si vemos la tabla de clasificación veremos que este equipo tiene una derrota más es importante los tres puntos el día de hoy caramba ellos no sé cómo llamar este partido será dirigido por la central Vétenis Calanes no tengo que buscarlo no tengo que buscarlo me hizo llorar este marica me pide me pide me pide me pide me pide yo no sabía de ser renegado se sale con unas maricadas ya lo oíen si pero igual la perdona que humillación ya lo oíen yo no sé ya lo oíen vamos Carly Loeb vamos Carly si es horrendo no corre ni un culo es como jugar con el control dañado es como jugar con el control dañado se siente rarísimo yo no sé listo le pegan horrendo tengo que aprender todavía los controles para pegarle le pegan horrendo y la arquera que marica navidad que caras tan horrendas parecen maniquís que fue esa vaina no estos maricas no tienen mira eso no pero las tasas gringas si tienen huevo marica es un equipazo parce que golazo que golazo que golazo que golazo me dejó mamando me cayó la jeta que golazo mi primer golazo a ver nos ayuda una lgp y el palo me encantan esos goles pues cuando entran Tobin Heath asqueroso la tercera mejor de Estados Unidos nos vamos a hacer ahora si vamos a hacer la de fútbol profesional colombiano gol y a resguardar y a resguardar no santa ferezca no sabes la no sé la tolimesca no la tolima no tiene defensa de la pasto es que no sé ay marijas si tienes defensa lo bien pero eso se van acercando viene una oportunidad clara tres dedos ya la levanta ay tiene tiene pegada tiene mire eso nada una muy buena atajada tiene tiene huevo aéreo asquerosos que son altísimas son unas torres torres asquerosas es asqueroso dos metros debe medir ay marica si pero para una mujer un 80 es como dos metros ahí está Carly Loeb la machorra más bacana del oeste marica me las quita muy fácil usted tengo que prender el legato nada estas corren mire ay mire esa defensa asquerosa listo listo estas son muy calidosas para pasar que mamando mire Carly Loeb ay Carly no la lo anticipo muy bien como yo marica es que es el mejor medio campo del mundo son los de las alemanas igual que los hombres pues porque ya las conocen ay marica se me resionó una no le dio la menstruación ah hue puta vamos pasala ay marica si tengo una lesionada compa dejen para fue puro susto no 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 pausa pensé que también si se me si me lesionó se me lesionó puta si se me lesionó long no morgan no morguita no ay pero yo no puedo entrar al menú que está bien estará guiando espere bro ya si ya cambiamos se me lesionó la pinche está ay marica tiene 73 y tengo o'reilly inmundo y tiene rapino, si que hace ahí que hace ahí en la banca huevón, si ahí está, 91 claro, esa es la segunda mejor huevón ay, 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 que mamando es que, si, no, esa defensa ese medio campo de Estados Unidos es horrendo huevón se me las delanteras asquerosas la delantera de Suecia pues es interesante esto es como chistoso ay, que pasó de puta en la cabeza de la guardameta había otra idea con ese cabezazo si, hijo de madre, Daniel, si que me hace una presión pero inmunda, bueno no me deja ni salir no me deja ni salir no me deja ni salir nada ay pasala bien han llegado muy bien a robar la pelota puede ser si, pero no eso es cuando tenga una pelota me hagan rápida si, yo sé si, yo sé, yo sé como básquetbol, si como en el check pero no, si yo me encargo es de hacer lo que entrevió menos nuevo me da mejor y alex y tamamita listo hay como robar mi medio campo es de contención asqueroso sí pero o sea para que una defensa para que fue la esquina vamos carly defiende bien ese que pasó no encontró se la encontró con la pelota no pudo llegar a ella la arquera hay tablas en el marcador uno para cada uno carly lloyd este es christian pres y esa pegada y carly lloyd muy fácil si asqueroso sí colocado asqueroso sí que revés y no pasé ok quizá para que encuentre la oportunidad americana extrema y no marico rende yo la vea dentro para si se la devoró pero en entero este es christian preso hay un seré hay que pasé hay fusilada asquerosa por donde se fue uy marica por poquito ay marica no no está una ladrona así o si levanta en el cartel que anuncia que hay tres hay la que yo hay golazo tiene una pegada horrenda horrendo eso con cualquier aragón eso con cualquier aragón eso con cualquier aragón usted se me en sí mismo no pero ahorita ahorita no 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 me asusta porque me vuelvo a meter el gol hay chistoso se fue se fue se van acercando vino una oportunidad clara ay marico no es pobre ay se acabó el primer tiempo alcanzamos el final de los primeros cuarenta y cinco minutos el marcador está uno a uno se lo encontró se se encuentra son unos regalazos que le he dado ay pero en fin errores míos yo sé no yo no pero horrendo o sea eso es como o sea feliz navidad en mayo que bueno lleva la pelota a zona de peligro va el disparo ay le pegue horrendo le pegue horrendo con ay con morgan que ok marica nada ay nada 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 ay no esto es defensa papá ay pásala eso es ay pero que buena defensa yo tengo marica esto si es defensa parce pásala uy listo alex uy roja hijo de puta eso es roja pero pero expulsemela árbitro hijo es ya roja 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 h una chorra inmunda para quien? americana! y dos va con esa vía no fue FF te la esquina si, 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 si la secuela arquero, la secuela arquero la topten weon mire otra vez hijo de puta, otra vez, otra vez, otro ay bien, Carly, que jugadora tan completa por ver la capitana, la mejor jugadora del mundo no es la mejor del mundo, pasada uy, pero que marica, rugby fútbol americano, despeja ay marica, no, usted si, pero que tiros tan horrendos, con todo respeto con todo respeto, que tiros tan horrendos Carly Lloyd, porque, porque Carly Lloyd está tan atrás uy, que da la pelota suelta, quien lo quiere ah, 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 ah no señor ay, que hice ay, no nada listo nos fuimos hay malisita y vamos aquí en alex esto mire sepa ay marica está pero está lleno está lleno si es quiero saber rapino bueno el entrado de la plata sí porque ya sé y si va a sacar a la 74 y voy a poner a no tengo cambio para que para hacer propongamos a no no tengo cambios para hacer no no tengo cambios para hacer a ver esto hágale a eso la inmundo en 20 minutos se termina todo carly lloyd y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota vaya parejito que han estado en todo hay marica mire eso nada ole asquerosa y a dos jugadoras hay marica la contra nada y las suecas podrán aprovechar el providencial se llama eso eso chiste carlelo y si sabe cómo hacer esto vamos ahora sí una presión haga presión que marica que fue eso huevos de ataque hay que enganche golazo y estos son los quites suyos lleva la pelota zona de peligro nada yo estoy esperando las bolsadas bro en serio que yo sigo esperando marica mario es una una carrera de velocidad con la pelota como herramienta están corriendo para todos lados y aparte la cantidad me sorprende es mi buena defensa el día de hoy muy bien me sorprendo sin entrenar ni nada listo se fue mamita entre el zona de peligro si le abre un espacio lo tiene ay no no uy que fue eso olla uy marica morgan que partida sos todo este we we como para definir el partido jajaja que partidazo weon vamos ay que fue eso partidazo asqueroso weon pégale era un golazo era un golazo era un golazo era un golazo que tapa de su arquera su arquera es la heroína del partido weon ahora es la mejor se nota o sea es que me sacó dos quizá por acá encuentra la oportunidad marica yo estoy esperando la bolsa insisto que pegue uy nooo pelotazo asqueroso santaferezco ay que mira es que es que que defensa jajaja jajaja bueno compa partidazo tuvimos que un que el mio fue un golazo parce mire esa lo quería poner otra vez bueno ya si revanche uy no pero la ultima fue un golazo la ultima era un golazo el que el que el que el que saco de palazo marica eso era un golazo marica una tapada pero monumental tal marica uy no le salió le salió asqueroso le salió de pura chochona perro inmundo jajaja bueno y ahora ah santafes con santafé como no va a ser experto jajaja ah real madrid tocó el clásico no ah listo eibar 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 contra eibar contra el contra el contra el murcia jajaja 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 uy marica esa camiseta naranja horrenda a los 90 jajaja 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 juguemos con esta con la alterna y y mmm soy sergi robert es que el único eslabón acá es sergi roberto weon sergi roberto es un medio campo asqueroso jajaja y ahí si como dijeron la inmunda la vida de 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 dani alves lo cagó todo weon cuando mucho mucho yo por eso no quería que se fuera weon y ya ya duró como 6 años 7 años se lo llevo creo que fue pep 7 años el juego en el sevilla fútbol club y ya y ya listo desde ayer marica play play sergio busquets ah que buena sergio sergio busquets es que ser real ese atlético es una mano de muertos weon pecho fríos cuando debe ser weon porque que otra y cristianita con ayuditas y cristianita con ayuditas a el primer gol el primer gol lo cambio todo 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 y me va a decir si no listo a ver vamos a ver real ayuditas hágale hay una relación entre la cantidad de páginas real ayuditas a ver y la dimensión del mismo esta claro son dos grandes equipos ah ya puso James del Bro ah listo ay marica ah arquero nada en pantalla señoras y señores tienen a los once que hoy defienden la camisita del barcelona interesante propuesta la que nos hace ver este tío con el planteamiento ay 433 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera seguro los espacios congestionados del medio serán liberados ay marica ahí están los titulares para el conjunto merengue estos son los que saltan hoy para el real madrid veamos esta formación chiste y hay los equipos buscan atacar lucho suárez el pistolero ay marica por eso en la mitad de la cancha poblada tiro esquina no nooo nooo ah la pique siño entra el jugador y quizá tenga una ay marica vida creo que nos adelantamos los contrarios ahora si llevan el balón gareth bale pique choro hijo de puta me la hizo como la que le hizo a barter hace cuatro años mal parido ay gol que fue eso tapada uy que tapada ah se la sacó a cr7 que tapada a terra que tapada a terra ay sagrado rostro porque a mi no hoy si es ah no es que es baran que quería marica contaminación auditiva que divertido ay gol de ter Stegen igual que en la vida real y Benzema como en la vida real devorándose goles dele dele a dele a y se marica pero no Stegen así con los pies olvídese que desastre lío 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 me sirio me sirio ay quien fue listo mi marciño ay pepe asqueroso nero nero pepe asqueroso sergi roberto listo al lío maldita sea muy buena entrada la pelota al costado ay que paso acá mira esto y que señora bueno y a Bale otra vez ay ay se la leí bien si era para otro superman superman le queda la pelota a la mitad de la cancha ay luka modric de los dos de que mmm Benzema es tan la inmunda bueno como siempre no listo se fue a animar bueno el servicio al costado le sacan el balón y se escapa pero es que a Neymar y a Messi se la sacan con una facilidad nada aquí puede haber una oportunidad ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral se quedó sin recursos ay maldita sea porque se la sacan tan fácil nada 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 que buena pique señor uy nada para desviar la pelota qué buena le digo pasarla Luisito Suárez lleva la pelota a zona de peligro ay mira esta mira esa sacada Keylor hijo de pucha ah uy mira esa sacada no tiene huevos como va a hacer eso ay ay porque yo se porque yo se manejar a Barcelona yo me conozco todo ese equipo lucho ay mire eso hijo de pucha mía ay era gol ha conseguido muy bien ese balón epa este es buena gol rodríguez Lepo rezado, no es suyo, no es usted, por eso usted, que no le entra, usted es el que está rezado, pero que Pepe, que super Pepe, chao James, al piso papá, de sopa hijo de madre, eso que buena, pasarla, pasarla, madre, déjeme jugar hermano, dios, como fue eso, no fui yo, la embarré, ay fue tiro asqueroso, claro es que fue en movimiento hermano, ahora toca que venga más temprano, porque si no, no vamos a poder jugar, y ahora mi hermano, como se tiene que despertar temprano, paila, no deja jugar en paz, no, que no deja jugar, no puedo ni hablar, es que no puedo ni hablar, no puedo ni hablar, si ya empiezo a hablar, que no puedo hablar, si me entiende, no, si, no, no, de todo caso que usted va a venir más temprano, marica, o si no, no podemos jugar, no podemos jugar en paz, ay, ni está, bien, bien, Lucho, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana, mire, porque le pegó tan horrendo, ay, Sergi, que fue eso, que máquina tan horrenda, que máquina tan horrenda, yo, lástima no te, quien tiene la posición, usted, barría 7, si, marica, toca temprano, toca temprano, weón, no hay de otro, ah, como, si, ya fue así, pero por eso le digo, weón, toca más temprano, arrancamos la segunda parte, creo que a las 4, weón, regresando a la emoción, en la bombástico, marica, yo no sé, marica, y ni está, Iván Rakitic, se ha jugado mucho en la entrada al balón, sale disparado, entre el zona de peligro, maldito, me la sacó al final, y no me dejó pegarle bien, qué fue eso, ay, marica, ay, pique, pasó a pique, gol, le faltó muchísimo para hacer daño, listo, vámonos, ah, claro, claro, gol, me dolió el culo, uy, no, eso sí me va a doler hasta el, no, cállese, marica, cállese, me dolió hasta el alma, marica, uy, no, lo estoy viendo en cámara lenta en mi cerebro ahorita, que no me la puedo creer, todavía, nada, nada, arquero, nada, la única solución que hay, para ver goles, es que los arqueros se equivoquen, y a quién se la pasó, Neymar, a Gasparin, ¿qué es este, marica? no me desconcentre, marica, vida, no me desconcentre, a lo bien, marica, no me desconcentre, ay, mire eso, al piso, y se rompe la pierna, hijo de madre, como era, como esta, roja, tarjeta roja, por dios, Sergio Ramos, último hombre, roja, se vio venir, es que era último hombre, ay, marica, Flaventino no pagó el cheque, ¿qué pasó? ay, marica, ¿qué pasó? uy, marica, hágalo, yo también voy a hacer cambios, cambiemos a, a Rakitic por Arda, marica, tengo un titi en la banca, huevón, por más lleno, imagínese, imagínese, listo, brudad, preparado, rodríguez, jamesinho, pasó Busquets, uy, en cualquier momento, se produce el cambio, marica, pelotazos, uy, Bale, ay, Bale, ni él tampoco creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular, donde lo único que tenía que hacer, es meterla adentro, ¿qué dijo? ¿qué dijo? nada, 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 y el árbitro que dice, siga, siga, están moviendo la pelota con una elegancia, se juntan todos en un lado para abrirle el juego, el más lejano, buscando espacio, frío, frío en él, es que frío en él, ay, marica, nada, la cago inmundo, marica, la cago asqueroso, marica, inmundo, marica, porque viene Neymar, hay búsqueda, es más lento, que pego, hay búsqueda, es más lento, que pego, la pelota sigue suelta, cristiano ronaldo, nada, nada, porque, bueno, ni me imagino el cambio que tuvo que hacer, pero en fin, ah, bueno, eso es como jugar también con 10, igual, es igual la misma, es igual con 10, no, ni eso, CR7, hijo de madre, que tope, eso parece, amarilla para Varane, es que mire, no, mi partido se definió por la comida que me pegue, con eso lo digo todo, no la roja, la comida que me pegue, que fue eso, no, CR7, ah, no fue James, como tiene el mismo peinado, tienes que controlar los medidores de potencia, cuando los domine, marica, tengase, listo, Lio, Lio está lento, ay, marica, listo, pasala, pasala otra vez, ay, marica, arda, significaría el adiós al título, es una lástima, porque lo habían hecho muy bien durante la temporada, que buena, ay, Marcelo, madre vida, ah, Cristiano Ronaldo, entre el suelo de peligro, pasó un titi, ay, marica, un titi, no, señor, que quita la providencial de un titi, vamos Neymar, señor, oh, que calidad, que clase, pasala, ay, que quita la providencial, ay, que hizo, amigo, amigo, morenazo, que se va, Marcelo, que pan divino, ay, ay, Luisito, casi le hace a Messi, el robo de la pelota, pues compa, yo estoy esperando la bolsada, insisto, no, que bolsada, ay, que yo no sé qué, marica, con sus pelotas, eso es, me la suda, pero mire esa manaza, uy, marica, pero eso no se ha acabado, remate de 6 a 10, es que más reñones puede estar esta vaina, rafo amarán, hijo de madre, cabecebra, asqueroso, ha sido muy poco, hace tocar repetirlo si quiere, porque es que la expulsión jodió todo, marica, es más que suficiente como para felicitar, aquí puede haber una oportunidad, este se nota que aprendió a jugar desde pequeño, esto es muy bueno el de las viejas, me cayó la bota, me cayó la boca, si para qué, no lo voy a negar, listo, repetición, repetición, reñidísimo, reñidísimo partido, infeliz, ay, mire esa de Cristiano, uy, el arquero, se sacó todo, fue la primera del partido, no, no he, visto, sí, solo empates, marica, sí, pues, la bolsada, en serio, yo sí estoy esperando, trae la bolsada, y ahora sí voy a jugar en serio, que ahora sí voy a jugar en serio, que ya no voy a dar pasto, que es que, una vez, y me acuerdo que fue un error, aso mío, asqueroso, que fue como, o sea, que para y la jodió todo, ay, que hijo, que hijo, por eso, hijo es 5, 10, 15, pero dos partidos, y es que hijo, juegue con las palmas, más bien, quiero verlo, a ver, palmero este, a ver, uno, más bien, póngase ahí, su uniforme, mierda, no, usted juegue con River, ah, no, es que usted no le gusta River, no, entonces, juegue usted con, usted juegue, yo juego, uy, no, yo juego con Medellín, uy, no, ni me lo creo, eeeh, Monaco, lo jugara, lo cogerá a su madre, bueno, no, es cierto, no, está cierta, después de esto, probemos Santa Fe, al día, ay, no he visto si la transmisión está corriendo, qué chiste, debe ser que sí, sí, debe estar corriendo bien, güey, sí, debe estar corriendo bien la transmisión, me imagino, también no he visto si la transmisión, sí, 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 está corriendo bien la transmisión, y está en una calidad, broda, brutal, no, excelente, para verlo, para verlas, para mirarlas, las botadas que hemos pegado hoy, güey, ahhh, uff, partidas, partidas, uff, es una misión casi imposible, último partido de la temporada, se necesita una victoria, y también una mayor diferencia de golos, uy, mire, este marica ya empezó, amarilla, 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 nada, Andrés Iniesta, Andrés Iniesta, don Andrés, pasarla a Rakitic, muy bien, que fue eso, Iván, don Iván el Terrible, con su golazo al en el clásico, vamos, lío, 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 uy, me la hizo asquerosa, el caño, y se me hizo falta, cochinotes, es que este si no puede editar, que le hagan las obras de arte, que le haga a C. Messi, no, listo, Andrés, ay, don Andrés me la partió, ay, y donde está el equipo, huevón, ay, Andrésito Mascherano, asquerosa, asquerosa, la cago, era dos contra uno, huevón, ay, Luisito, Luisito, pasala, Piquechor, ay, ¿a quién más? ay, maldito, Sergio Ramos, cochin, uy, mira eso, mira esa calidad, ay, marica, falta, ay, no, no, me lesiona, Iniesta, lo pateo, marica, ay, ni esta, marica, ay, donde está en el piso, Iniesta, lo pateo, cúchalo bien, me lesiona, medio, medio campo, literal, listo, falta, ay, tiro libre, tempranero, no, ay, marica, tiro libre, o sea, centro, centro, no, no puede controlar el balón, listo, claro, yo se entré, el balón que manda al frente, donde puede jugar, lío, es que, con la pelón del cuadro defensivo, mira la pelón, y le trae a nivel, lío, 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 con lo que le cuesta mantener la pelota, ahí va el amigo Mache Mache, listo, ay, marica, qué fue esa pase tan horrendo, bueno, horrendo, a qué más quería, listo, para lío, ay, Marcelo, hijo de, ay, ay, ahí Mache Mache, no, providencial, y este, marica, ay, fuera del lugar, fuera del lugar, piqueciño, piqueciño, uy, qué fue eso, tiene la pelota ahora, qué podrán hacer con ella, ay Luchito, vamos, a sala, ay, venga la Lucho, ay, no, quién fue Cross, la tiene Garrett Bale, pésimo servicio, ay, marica, no, esto es de medio campo asqueroso, weón, ay, cristiano de mierda, marica, pero eso, mire, no la puede hacer, es que la vida real, ¿qué fue, mire, tío, mire, el tío, ¿qué fue, que fue, Andres Iniesta, le pegaría con la mocha, si yo le creo que le pegó con la mocha, y esta le pega perfecto, le pegó con la mocha, ¿no yo? ¿porque la vía real? marica pero sin jugador, como que eso lo grabe ay que buen quite, chao cállese ay pasó, pasó a pique, gol la americana, extrema horrendo, eso era gol, estaba solo nada, ay quien la cogió ay, nada, fuera de lugar dos, dos en fuera de lugar la cámara no miente, marica ahora Jordi Alba listo Leo, te fuiste, te fuiste ay Marcelo, maldita sea, maldita sea Marcelo ay ay, que buena falta, Sergio Ramos que hizo, Sergio Ramos que hizo, coño horrible salida del arquero, la pelota del rival ay marica, la defensa de mierda ha perdido la pelota Neymar está en fuera de lugar y que cara tan horrenda cara de Neymar, de ladrón asqueroso de la décima mira eso, ay marica, Neymar, si cero a la izquierda toca aprenderlo a dominar bien, Mache, bien que fue eso bien, que buena Sergio Busquets ay, buenísimo ay marica Neymar Neymar a defender increíble ay marica Messi, corra tony croff nada nada impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón y eso que fue ah, lío, listo ay, no árbitro árbitro y juez y perfecta bueno, verdad que pasó ala si, si, coja cero coja cero bueno, estamos bien todos bien bien no hay nada que hacer arranca ya vamos no hagas sufrir la gente señor árbitro que suena el silbato cállese uy, casi se la quito conmigo que lío en el Andrés Messi ah, leída jugada de ida listo, lío creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora uy, amarilla que va a ser el árbitro desde acá otra vez es que, es que, es que es que es el rey de las tarjetas para Sergio Ramos el, el, el rey el bedoya el bedoya el bedoya del del fútbol español si claro creo que va ya por el récord de de amarillas de rojas de la historia mire ese pase a Neymar ay, marica Carvajal gran visión defensiva para anticipar esa pelota Neymar que buena para Iván Iván Rakitic para Leo Messi esta pelota va a ir al costado ay, leo 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 ay, pique porque pique marica sergi que buena sergi que buena sergi ay ay ahhh Luka Modric ay nada se marica le esta pegando como el orto este hoy bueno listo hoy Lucho falta shhhh ya tenía tarjeta claro está era falta pero el arma ya perdonado uy marica este espera que yo aprenda a manejar la barra de medidora para pegarle marica no logra pasar bien la pelota hay liooo ay nada nada marica estoy esperando la bolsa de en serio es que es que ya me asusta marica esa pelota regresa si es que eso de tanto hablar usted como se goza viendo buen fútbol mhm ¿será que la puede cruzar por ahí? ayy Neymar Neymar la pierde tan fácil weón mire eso ay hijo de puta corra nada sergi gol uy que devorada tan horrendo y era un golazo jajaja le da a pesar no haberla metido le da a pesar jajaja Gerard Piqué Iván Rakitic Messi rápidamente devuelve la pelota ay le sacan la pelota que sigue libre yo no entiendo porque Suárez juega tan abajo ay se acerca zona de ataque mas claro que la cristiana puta vida gol 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 600 gol 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 وسangen mire esa vaina, mire esa vaina, marica ay, Andrés Macerano ay, que fue eso que fue esa vaina tan horrenda yo no sé, marica si, yo no sé, están las drogas se ahuevó horrendos, la partió inmundo se están ahuevando con Cristiano mire eso mire eso, listo a pasarla maldita defensa asquerosa, marica es que pegada tan horrenda, güey ay, quizá por acá encuentra la oportunidad y ahí va eso no logra meter un buen cintro en 10 minutos se termina todo se les está complicando el panorama queda muy poco tiempo en el partido si no remontan el título queda para los rivales es una lástima porque lo habían hecho muy bien y en este último partido van a perderlo todo ay, hijo de puta la tiene Gareth Bale Cristiano Ronaldo se van acercando, viene una oportunidad clara se viene el cintro estaba bien parado el defensa nada Luisito Suárez pero que hace Suárez está abajo es lo que yo me pregunto o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una broma impresionante y Marcelo en el centro del campo o sea con eso le digo todo van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar falta y roja directa solo una genialidad de Messi me salva si el árbitro le saca tarjeta es bien merecido barrera y me hizo rasqueroso me expulso el jugador cuando ya tenía la de gol la Daniel Esca no me hizo la Daniel Esca cambio la expulsión por gol usted Daniel Esca cambio la expulsión por gol cochinese asqueroso un día un partido que no expulse Sergio Ramos un partido en que Sergio Ramos salga sin amarillo lo reto o sea ese día ese día hago fiesta no pero estuvo reñidísimo un error mío asqueroso un cambio que llega nada más que amarrar el resultado Iniesta lo ha parado en seco Cristiano Ronaldo ya buena brua por fin el siluato del árbitro del partido triunfo del Madrid no, ya era hora we si santa fe hágale santa fe a ver con quien juego yo juguemos si si derrota mexicano yo prefiero jugar con un boliviano no si con un chileno no esperar a ver a ver a ver si hágale hágale si claro Argentina y México qué asco equipo Argentina Aldos qué equipo tan horrendo es eso Aldos miremos los equipos qué horribles Arsenal de Sarandis Atletico Rafaela Tucumán si lo conozco Banfield donde jugó Jamesinho Belgrano asqueroso el que hundió a River Idalebo Idalebo Colón asqueroso defensa y justicia uno de los grandes de Argentina estudiantes es Grima La Plata Gimnasia La Plata Godoy Cruz hacen casi lo mismo Huracán el que le ganó a Santa Fe la final Independiente Avellaneda el segundo más grande después de Boca Lanús New South Boys Olimpo Olimpo yo pensé que es un equipo uruguayo Patronato Valle la madre lo conoce Juan Quilmes Racing Asqueroso de Jugada Bedollina y Costas y River Plate Asqueroso nos verán volver Rosario Central descendido y el tercero San Lorenzo del Magro sería bueno iría a jugar de esos con San Lorenziño San Martín de San Juan Sarmiento marica que es esa mierda equipo Talleres si es un clásico no el mejor Temperley y cuero huy no le ganaron a los nombres de Colombia le ganaron tigre si huy marica cuantos equipos ayer ¿80? si, ay que asco eso Velesarfil, uy no que asco de liga listo, vamos y dale bon, y dale bon no puedo jugar con la antigua ay con la antigua que asco, si licenciado asqueroso 75 años, camiseta camiseta no y no y no ay marica que chimbaco hace esa no puede, no voy a hacerla del 70, uff que belleza huevón, y ese Omar está como joven huevón si, si si está se le comieron fue el tatuaje no y este no yo no sé eso yo pues calvo fabra ay fabra asqueroso golazo fabra vamos con fabra siño fabra siño ay fabra de miércoles fabra, ay te lo devoraste fabra esto va a ser chistoso porque el nivel de estos es tan pelafino que pues esto ya es nivel de jugador huevón a ver y nosotros contamos jugando huevón uy huevón ya vamos para una, no más como hora y media huevón asqueroso asociado una nueva etapa bueno usted verá y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar y el último si es un deporte lleno de tantas haganle muchachos este partido todavía es presente riémonos del nivel de suramérica es muy parejo los equipos tienen prácticamente asqueroso ahí auténtica y dale y dale y dale y dale en el Pro Evolution no se si puede jugar con la leyenda suanica el Barcelona que chinga por eso me lo quería comprar por eso lo que usted dijo si hay ambición pero sobre todo si hay ambición para poder ir al ataque y mire ese pase que defensa si me va a tocar comprarlo oiga que buena defensa de Santa Fe nada que ver con la vida real ay que han paseo Martínez asqueroso ay que fue eso ay mire esa vaina no marica listo se pone el frag para levantar la pelota y dale 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 ay te ves marica oh que buen quite marica golazo golazo no castellanos quien más quien más marica uno de los arqueros del continente asqueroso no eso fue un glitch del juego marica lo de no yo mar pérez está haciendo lo que quiere lo que quiere que fue un glitch que nivel tan horrendo de boca ahorita que nivel tan horrendo de boca que nivel tan horrendo de boca marica que fue eso que fue eso roja penalti roja 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 como santa fe coer roja como santa fe roja como santa fe roja como santa fe roja como santa fe nooo no yo no se manejar esa potencia no marica que horrendo estos penales para cobrar recuperado la pelota en la mitad de la cancha y me mete gol hijo de madre uy que pelota no rena eso no es ni americana eso es eso es eso es la fritanga de la 26 asqueroso no pero o sea cualquier otro jugador le mete gol mira ahí esa sigue ay no que horrendo marica que horrendo el que no hace los goles no mire el otro el defensa retrocediendo marica el defensa retrocediendo es que merecido más merecido yo el partido que recibe su primer gol estamos uno a cero epa este buena quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque ay marica y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque joder palo interceptado en la mitad del campo Omar Pérez no y Omar Pérez mire esos pases no marica horrendo marica oye 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 se van acercando mira amarilla les conceden un tiro libre amarilla amarilla árbitro amarilla porque muchos lo pedían ha realizado la repe del gol que los pone en ventaja Frank Fabra es para pecar que golazo que golazo que golazo que golazo de Fabra asqueroso el gol de la fecha el gol de la fecha el gol de la fecha mire la celebración y dale gol y dale gol y dale gol solo está solo Fabra que pegada de Fabra tan horrenda mire eso super campeones super campeones si toca temprano no puedo celebrar en la forma si por favor muchacho si no el sábado no hay ningún problema porque el traba entonces podemos más bien sábado los sábados jugar fija nos queda de otra y los otros días pues si jugar mire eso otro gol es que yo no puedo creer que le estamos pegando mejor con los pelafines que con Real Madrid y Barcelona yo no sé yo no sé qué pasa mire eso hasta regateo mejor no me joda falta falta el árbitro dice tiro libre que onda tan irreal es que ese fifa es tan irreal que asusta lo único bueno son las licencias y eso mire esa triangulación ahhh y era una jugada triangulación asquerosa ¿dónde está ahorita? ¿se lesionó? ¿se lesionó? como van tocando el balón le pega le pega le pega ¡ah! uuuuuh mire es que marica ni nosotras ni con irreal le jugamos así que onda tan irreal es que este huevo es tan irreal jugamos mire eso es que es increíble es que este jefe es un asco en ese sentido no se verá un huachafito será arquero vamos corre Fabra corre corre la figura del partido Fabra uy Fabra uuuh que golazo que golazo que golazo que golazo y de te vecino asqueroso uuuh cariñam irin ladro que golazo lo siento que golazo los dos goles de la fecha los he hecho yo una contra contra letal marica no y el gol de la vieja el gol de la vieja lo dejó en empate en segundo lugar que golazo eso fue un golazo extremo marica que quedarse con el balón muy inteligente metiendo el balón al espacio es una buena pelota al área centrala que golazo ay que pegada tan horrenda no fue inmundo la cacho no la cacho le pegó asqueroso no fue aleandro ay ay mira este que hizo no broda no que es eso transporta la pelota zona de ataque ay ay botello casi le mete el segundo bala valaria mancita le llegó ah gol chiste diay que partidazo que partidazo el partido de la fecha el partido de la fecha y ahora quien cambio yo a quien saco marica carrizo es que betancur no toca poner a cubas no sé quién sea pero es que betancur 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 listo hágale y eso que lo estoy jugando con una 4,2,3,1 estoy jugando con la estrategia de la máquina falta vamos a esperar por la decisión del árbitro que fue eso que fue eso ay nada que dijo super campeones listo ay se acerca y crea peligro que pegada tan trucha truchísima más no poder mire ese gol listo pasasela a carliños pasala ay que quite tan choro era un gol era un golazo que si claro un real entra el jugador y quizás tenga una si como debe ser como son los argentinos a matar carlitos tevez ay ay carlitos ay este sillo maldita sea que buen defensa este sillo sí ahorita paila pero futuro selección es por aquí si yo sé pero no lo pusieron exacto pero no lo pusieron digo futuro titular que buena defensa que buena defensa joder pucha igual y esta gente que defendiendo que uy que buen quite señores que buena defensa carlitos tevez mire ese pase ay maria que buena interceptado ay gol gol hijo qué golazo otra vez tecillo les toca de qué golazo me pasó plata asqueroso plata maldita sea me confié maldita mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Omar Pérez qué clase la de Omar qué clase mire eso marica la cruza Omar no cabecea así que bien ay mire esa vaina gol nada 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 vamos vamos boca vamos boca vamos boca uy mire esa jugada ay me la detuvo bien maria magistral esa entrada magistral están sosteniendo muy bien la pelota la guarda en la protege le va a pegar la salud ay 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 bravada bravada es como si no carlitos tevez pide gol 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 no 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 maldito chuchón usted es muy chuchón compa usted es muy chuchón compa tiro de esquina desperdiciado y así le pega la pelota no no yo no no marica no es que yo no sé no sé no sé el medidor de esta mierda no me funciona no sé manejar pero si no tiene pegada de fuera del área no tiene por fortuna un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy marica si no hubiera sido porque yo cacho tanto marica yo ya estaría 5,82 nada arquero tengo que aprenderla a pegar y espera que entrene mi pegada ahí si se va a cambiar esto pero horrendo marica bien vamos carlitos amarilla alta inteligente porque se iba a teves amarilla sacasela sacasela pero ya hombre es amarilla es para que calmen los nervios de él le echaron a uno y bueno estaca el peruzzi y ahí así no así y le va a pegar tiró esquina no marica esta fue muy de buenas marica en serio no iré más parque no iré más si estoy buenísimo ay tiró esquina defensor que ha tapado el cintro este tiro de esquina va a resolver el partido desde el corner lo pueden aprovechar ahí ve el cabezazo se ve el saque de meta no estaban fuera de lugar no estaban fuera de lugar no coño me lo tragué es que me he tragado muchos goles en este partido marica muchos goles me he tragado yo en este partido ay 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 nada ay nada buena lo detuve al final y le quité potencia ahí para el disparo este marica el árbitro le suma tres minutos más al partido chau fabra fabra que bueno ese fabra defiende mucho estuvo en el partido estuvo en el partido compita vámonos ay la saqué yo que imbécil pone rápidamente la pelota en movimiento se acabó el partido bueno bro muy reñado esos caprichos de fútbol voy a escogiar voy pensando ahí está ahí está se fue cerca el balón maldita sea le ha pegado un sopato franc fabra es para pegarle bueno dele 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 este ve juguemos una de selecciones que no hemos jugado una de selecciones si marica tener el partido dominado puede creerlo ay que dolor de weas y no y no y no matarlo esto era para haber quedado 8-2 no digámosle 8-3 para no ser malo no en serio espera que yo practique cómo pegarle a esta vaina buena espere así que deténgase espérese ajá internacional juguemos yo juego con Francia y usted juegue con Holanda no no usted no juegue usted cono no no Colombia juegue Colombia hágale listo papá no asqueroso care lápida delea care lápida el logo de la selección si me lo suda pero dele sí antes de que comience el partido espera que cambia Giroux olvídese yo no voy a jugar con este puto Giroux y cante en la banca weón cante en la banca Matuidi Matuidi cante y reservas no marica pero no vamos a poner a Marcial a Marcial no no yo no quiero escoger a Giroux ya me tocó jugar con Giroux que mierda en fin jugar partida no tengo más weón va a tocar es poner a no espera voy a hacer un cambio voy a poner a Griezmann de delantero puro y a poner de punta a Marcial listo listo ya es que es equipo asqueroso no marica listo ya jugar partido vamos con Patrick Patrick Hebrada que bien bueno voy a practicar el medidor a ver a ver oye marica ajá espera que practique como pegarle duro weón listo partido en el parque de los príncipes colombia contra la france una victoria para romper la igualdad estos partidos mayor dan la sensación de ser la esencia del juego se cruzan dos naciones futbolísticas vamos a jugar con el pecho frío de Francia contra el humo de colombiano lo que en poquito tiempo pero la verdad es un partido muy interesante para los dos presten atención a sus pantallas que es mi selección seleccionó un minuto nada cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la que buena grisman hice con sus faltas asquerosas y la perdió se acerca zona de ataque fuera del lugar fuera del lugar asqueroso horrendo Hugo Llori o Llori como se dice Llori me falta verme el último no me gustó el cuarto el de Ongediendo fue el mejor que yo he visto hasta el momento el de Pirro esto bueno pero es que el de Ongediendo fue tan natural o sea eran tres completos pasala eso es eso es esto se fue gol gol no que clase de suerte la suya maldito infeliz buen pase si tiene que ser si tiene que ser a gol tiene que ser gol he visto que buen kit Ebrá haz que Ebrá es un sabor Ebrá siempre tuvo que ir a jugar al Barcelona siempre lo he dicho matriz increíble que es esa mierda marcial igual que en el Manchester humo del bueno marcial pero le cuento que no estoy jugando tan mal con Francia hueon Sánchez buscando el costado en fin una nada que buena le doy detienen bien esa posibilidad de ataque mire eso mire eso mire eso mire eso ay lo hizo lo más difícil perro no es que lo que colombia tiene es huevo estoy a mí si está transitando el perímetro de la área nada perro qué buen equipo es Francia que de mamando marica que de mamando aquí puede haber una oportunidad daniel torres a su pechos fríos van a perder contra Portugal en su propia casa uy qué buena defensa van a perder contra Portugal qué vergüenza les debe dar parche pechos fríos uy buena la primera de broda marica eso era lo mejor a gol qué pegada de Dani Torres lo mío era gol lo mío era gol qué robada tan asquerosa dos veces o sea dos veces salir dos veces falta contra el arquero falta contra el arquero es que fue el penalti lo último que faltaba amarilla ames amarilla chúpate tu amarilla perro horrenda bien sacada bien sacada y estuvo al límite de ser naranjita buena pelota larga para afuera no renunció por el técnico creo el técnico no lo ponía entonces ya no hay poco igualito que en la vida real humo asqueroso como se fue a tirar la plata del manchester united con ese pedazo de paquete marica paquetazo y siempre lo dije ya no ha ido por cualquiera menos por el momento uy quién fue qué asco que asco es cachetudón pero tampoco saña ay mira este que hizo y sea los pelotazos perro se llenó el pie de fútbol vaya pelota que ha metido patrice brad el mediocampo de francia así es un sabor james rodríguez transporta la pelota yo se muestra ahorita lo básico mire este marido voy a hacer otra amarilla en otra tiene la posibilidad de ataque pasa la listo marico marcial fuera de lugar de que levanta la bandera fuera de juego de razón que no corrió no hay razón se asqueroso para no correr pero porque para recorrer si estaba solo frank fabra fabra toca y toca por los costados no quieren buscar un espacio nada listo papá roca roca el mejor de colombia marica desde la copa américa o sea ya un año siendo el número uno de colombia ya es el último tranquilo ya lo dejo en paz gris malo gris malo Ay, Ospinita asqueroso La joya de la corona colombiana, Ospinita Cabezazo Ay Está reñido, está reñido Para terminar el partido Donde Francia tuviera otro delantero con Griezmann Olvídese, yo la daría como candidata, pero no Le falta un Henry a este equipo Un buen Henry, sí Incluso le falta Ribery Le falta alguien que sea el mandamás del medio campo Por cualquier lado izquierdo Es que propagues un humazo Cuanta posibilidad de generar algo Edwin Cardona Edwin, siño, Cardona, si yo, nada Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Ay, Cardona, hijo de madre Qué grosso eres Nada Vamos, Griezmann En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio Tremendo disparo Ay, para que la tapo se iba para afuera, huevón Ay, no creo que haya nadie que le haga goles de este arquero Tiro de esquina desperdiciado Se viene la contrada Ay, para que Es aquí o lento Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Ay, marico marcial, humazo Humazo asqueroso marcial Este es el equipo de los humazos, marica Qué puta, golazo Sí, horrendo Pero humazos, pecho frío Es que la compite hasta Argentina, marica Mi Dios mío, mires, mires, mires Espesa la puta camiseta Jamesiño, ay, nada Cuadrada, la comida del día Americana Extremada Uy, mire eso No le pegó ni al micrófono, huevón No le pegó ni al micrófono, huevón Le queda todavía media hora al compromiso Se acerca a zona de ataque Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan y juegan Mira esa quitada tan maravillosa, huevón Ay, y para nada, huevón Nada, qué buena es Ay Nada Nada Se viene a la contra Se mantiene en fiesto, cerca de perder el equilibrio Así es, tocando la pelota, empiezan a construir ¿De qué? Pues como el anterior Por supuesto Como que no Sí, claro, como el de Sudáfrica Como el de Brasil Por Dios ¿Qué son las preguntas? Ay, marica Cuadrada este Ajá Qué buena defensa Pero sí Hay bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Ay, mire, quiso este, marica Ay Pero el drible sí es asqueroso Marcelo Sesco Es el día de los albañiles Listo, se fue Pogba Pogba, hijo de madre Ande lo cache Hijo de puta Pogba es un muertazo Lo digo En serio, marica Mire, cómo va a parar Y cuadrarse así Pogba es un muertazo No, Pogba no No, la cruzó El jugador no la cruzó Marica No la cruzó Fue el jugador No fui yo No No, nada Eso era gol con otro Pogba muerto de miércoles Y se va Y se viene Y se va Y se viene Pogba muerto de mierda ¿Cuánto el número se quiere una referencia de lo que es prestarse a la pelota? Sí, la equivocación ha sido mutua Marquero, gracias Y la pelota marica le llegó como un peluche Ay, como un peluche Que peluche Ha estado pasando la pelota como un genio Mire, ese gris man es un sabor Ay, se la dejó quitar, marica A Mecino Gol Que golazo Y de cuadrado El que más está agarrando usted Ay, maratito, ese reino Sí, verdad El que no las hace El que no las hace, marica Inmerecido 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 Un golazo No, fue gol de James No, no sé Pogba Irnos al ataque Todos al ataque, marica No hay de otra Miren Pogba Quiero sacar a Pogba, en serio Si no hubiera otro ya sacaba a Pogba No Uy, marica Pero el amarilla De la roca amarilla No Falta inteligente Ay, marcial Otro pechazo frío Así como molesta No queda mucho Para que termine el partido Y van perdiendo Ahí le queda Le pega Ay Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Pasa muy bien La pelota Ay Y le pegó Renda A mí me parece Marito Que acá los nervios Los traicionaron A este muchacho Cosiel Ni asqueroso Tenía que ser pecho frío Del arsenal Ay Empujar la pelota Ay Que hijo este Marica No Que tristeza Marica Que tristeza Que un error Me haya condenado Y no haya La metido Ay Marica Griezmann Torres Edwin Cardona Y Cardona Corre mucho Parce Muy bien Cortado el juego Ahora Y ahora Que hacen Ya tiene la pelota Que nos quema El árbitro Le suman Tres minutos Más al partido Les está quedando Muy poco tiempo Todavía Lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta El pegumbo Bien salvado Espina los sacó usted En dos ocasiones Los sacó usted Qué injusticia Y resultado Pero bueno Es lo que es Cuando se juega Mal por el clima Si Tengo que dejarlo Igual yo no puedo jugar Así tampoco Yo solo Acá Callado Como un veo Pero en fin Toca para la próxima Pues como weón Sin poder hablar No estoy No puedo jugar bien Bueno compita Lo dejamos hasta acá Entonces hasta la próxima Cuando entregan los tiros Olvídese Esto se acaba Y además usted lleva más tiempo jugando Que yo O sea yo no he jugado nada Yo llevo dos horas de juego Y no hay bolsadas Ni nada Si Esa fue a la de Griezmann Si A la de Griezmann Si Ah no No la mostraron No la mostraron Que pegó en el palo Pero bueno Dale Compita Nos vemos Listo Ya es video Gameplay No Ese ahorita se sube Creo que lo puede ver Mañana incluso Listo bro Nos vemos entonces Cuídese Chao Listo Chao Bueno hasta acá dejamos Me toca hablar así Pasito Que tristeza Pero en fin Que más se puede hacer Nos vemos a la próxima Con nosotros Gameplays Que vamos a hacer Y Nos vemos hasta acá Cuídense Hasta pronto Y es que ayuda al fútbol Bye